En el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el muerto. En aquel tiempo, Jesús llevó con sus discípulos al monte de los orivos y se dirigió a una quinta donde se reunía habitualmente con ellos. Allí, con Pedro, Santiago y Juan, se distanció del resto para rezar. Luego Jesús se adelantó un poco más y les dijo a los tres amigos, quédese aquí en oración. Jesús comenzó a sentir temor y le sobrevino una gran angustia. Estaba muy triste, rezaba al padre y le decía, Padre mío, si es posible que se aleje de mí esta cruz tan pesada, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, derrama tu amor en nuestro corazón para que por medio de la Santísima Virgen María aprendamos a ser misericordiosos con nuestros humanos, también con los que no te conocen o duros de corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Santo soy nuestro Padre cada día, pero no dan nuestras ofensas, como también nosotros que donamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena él de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en los principios, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, con tu corazón desgastruado, supiste perdonar sin sentir odio alguno. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de misericordia y amor. Y es en ti, amor muy cerca de mí, mirarte al cielo volar, mirarte al cielo soñar, que fue a volar sobre el mar, mirarte a ti, se encuentra la paz, mirarte a ti, y te da la razón, y enloquecerse con tanto amor. En el segundo misterio doloroso contemplamos, Jesús es azotado. Entonces Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, yo no me hago responsable de la sangre de este culto, es asunto de ustedes, y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. María, con tu intercesión, ayúdanos a mirar al próximo soñar, mirar una mirada ante su dolor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Llamas hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia que estaré contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, con tu corazón desgarrado, supiste perdonar, sin sentir odio al uno. Ayúdanos a sentir el contento de misericordia y amor. Te da un presión, en cambio hacia el agua, con amigos, su rincón, y la angustia la vida. El renuncio del traizón, se hace amarlo en el alma, del Señor que anticipaba tu pasión. Amén. Cristo ardientemente, se le lanzó a San Mijisto, y dejó ya preparado, el misterio de su cuerpo. Es la sangre de la mar, en su cuerpo entregado, en el pino y en el pan, y allí, oh Dios. Al descubrir, tu presencia, en este pan, al nacer y al hacer, no solo unión. En la caricia, encontremos la razón. para entregarlo por amor. En el tercer misterio doloroso, Jesús es coronado de esquina. Los soldados romanos llevaron a Jesús al palacio del gobernador, y reunieron a todas las tropas en torno a él. Le quitaron su vestidura, y le pusieron una capa de color rojo. Después le coronaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espina, y en la mano derecha una caña. Se burlaban de él, doblando las rodillas y saludándolo, salud, rey de los judíos. Le escupían en la cara, y quitándole la caña, le pegaban en la cabeza. Señor, tú que eres coronado como rey de los humildes, te pedimos por medio de María, y humillen nuestros gobernantes, para que vean por el bien de las necesidades. Dios Padre nuestro, que nos bendiga en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros, preveños, hagas el voluntad, y la caña en la que nos necesiten. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende, no nos bendiga en la testación, y la alma de la madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu, santo, como era el principio, ahora y siempre, conocido de los siglos. Amén. Virgen María, Virgen María, con tu corazón desgarrado, supiste perdonar sin sentir odio alguno. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de mis historia y amor. Dios te salve María, anhAnyle Señor, Dios te salve María, dan lateral sin sentir odio alrededor del núcleo. Extinguiendo la luz En un grito se ahogó Viendo su padre dolor Una madre dolor Y su amigo cayó Pero siendo una entrega de amor Su camino siguió Y en algún otro lado Una cruces en mí Por siendo hombre amigo En rango y marea Siendo calma de salón Soy amén Entreguando su cuerpo En patria Desde entonces no evito Caminar a mirar Al Señor que se humilla Y muere por mí De la barca en mi calla El ruido de silencio Que se acerca a su hijo Y nada salverá Cuarto misterio Jesús camino al calvario Calvando con la cruz Jesús marcha penosamente Ni una queja sale de sus labios Con ella salvará a las almas Que tanto ha Señor Danos fuerza Para soportar como tú La crueldad de los superhombres Y por medio de la Santísima Virgen María Te vamos a acompañar a los demás Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Para hacer tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Sanos hoy, nuestro Padre de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos deja en la tentación Libranos del mal Amén Dios te salve María Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena él de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena él de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Dios te salve María Y bendito es el fruto de tu vientre Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena él de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena él de gracia Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena él de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Virgen María Con tu corazón desgarrado Supiste perdonar Sin sentir odio Alguno Ayúdanos a seguir tu ejército De misericordia y amor Cuántas veces Siendo un niño Te dese Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Con el tiempo Que dejándome de ti Porque hay milos Que se dejándome de ti Porque hay milos Que se dejándome de ti Y hoy he vuelto Con tu madre A recordar Cuántas cosas Dije aún te cuenta Y al desaire Vuelo por tu vientre Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Quinto misterio Jesús muere en la cruz Cuando llegaron al calvario Los soldados Lo clavaron en la cruz Jesús mientras tanto Rezaba así Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Al mediodía Se ocultó el sol En todo el país Quedó en tiniebla Hasta las tres de la tarde Jesús gritó muy fuerte Padre En tus manos Encomiendo a mi espíritu Y al decir estas palabras Murió Señor Que la contemplación De tu amor Manifestado En tu entrega Hacia nosotros Y con el amor De María Ejemplo De misericordia Y bondad Seamos fieles Testigos tuyos Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer De la tentación Y líbranos del mal Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios que sabe María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega con nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era tu principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Virgen María Que con tu corazón De la rosa Sufriste perdonar Sin sentir odio Al alguno Ayúdanos a seguir Casado Desde el Reports Amén 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 Amén. Parece el día que me hayan clavado, que se hace el pequeño al que he curado y que se durmía tan pronto en mis brazos. El que se veía al mirar el cielo y cuando rezaba se volvía en serio sobre este madero. De aquel pequeño entre los doctores hablaba en el templo. Que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Amén. 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 Muchísimas gracias comunidad por acompañarnos en este santo rosario y bendiciones para todo. Gracias.